Vive la experiencia de un navegador mío. Averigua cómo un navegador mío de destino GPS puede llevarte a donde tú quieras. Coloca tu navegador GPS en la base que viene en tu kit de accesorios. Conéctalo a la toma de corriente del encendedor de tu auto. Enciende tu GPS y presiona el botón IR-A, en este caso a punto de interés. Después presiona por nombre. A continuación, escribe en tu teclado que aparece en pantalla el destino y buscar. Tu GPS ubicará el lugar en donde te encuentras y presiona el botón Aceptar y después el botón IR. Tu GPS calculará la ruta y comenzará a guiarte. De camino a Auditorio Nacional. Dentro de 300 metros, de vuelta a la izquierda, hacia Montes Orales. Después, de vuelta a la derecha. De vuelta a la derecha, hacia Amoleda. Tu GPS te mostrará un mapa en pantalla con señalamientos, pero no es necesario ir viéndolo constantemente, ya que su sistema de voz te irá guiando mientras manejas para no distraerte y conservar así tu seguridad. De vuelta a la derecha, hacia Paseo de las Palmas. Después, continúe por la derecha. Dentro de 300 metros, continúe por la derecha, hacia Canillo Periférico. Dentro de 300 metros, tome la segunda salida a la derecha, hacia Paseo de la Reforma. Tome la salida a la derecha, hacia Paseo de la Reforma. Como puedes observar, tu sistema GPS te indicará cuántos metros estás para dar vuelta o cambiar de carril con tiempo, sin hacer maniobras inesperadas o peligrosas. Dentro de 300 metros, tome la salida a la derecha, hacia Paseo de la Reforma. Tome la segunda salida a la derecha. En cuanto llegues al punto deseado, tu GPS te lo indicará. Ha llegado a su destino. El destino, lo eliges tú. Ahora puedes manejar tu destino sin pérdidas de tiempo. Destino GPS, GPS, Navigation Freedom. Tome la salida a la derecha. Otra. Gracias por ver el video